la número uno de distro watch estamos hablando de mx linux que hace muy poquito lanzó la versión 23 basada en debian 12 y vamos a ver qué tiene de especial esta distro para que esté durante tanto tiempo en el puesto número uno de distro watch así que vamos con la intro y arranquemos hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo episodio mi nombre es francisco muchas gracias por estar ahí del otro lado muchas gracias a los que se suscriben como siempre agradecido y me dan fuerza y me empujan y me dan más ganas de seguir haciendo esto que es nada más y nada menos que mostrar el mundo de genio linux a los que recién llegan y la disto que vamos a ver hoy es una distro que promete ser una distro amigable para para los nuevos usuarios de genio linux así que vamos a mirarla vamos a ver qué tiene de especial mx linux para que esté tan arriba y con bastante diferencia en el ranking de distro watch así que vamos a la pantalla y arranquemos bien acá estamos amigos en la página web de mx linux una página web un tanto digamos no sé si a ustedes les parece pero yo la veo como muy muy aniñada no la veo como un toque profesional yo me guío mucho porque la imagen de la marca vende desde el minuto uno desde que pisamos su página web o su landing page particularmente no me gusta la página de mx linux mx no vienen tres versiones x fc kd y flux box una rareza porque son pocas las distros que traen flux box de entrada el buque insignia de mx linux en la versión con x fc el escritorio del ratoncito sí bueno acá tenemos vídeo bastante bastante completa en cuanto a lo que es información la página eso sí se agradece en la página de descarga nos habla de que bueno algo otra rareza que tiene todavía soporte para equipos de 32 bits y además viene una versión de advanced hardware support para equipos súper 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 nuevos que necesiten el último último kernel tenemos esta opción también eso en la versión x fc que es el buque insignia de mx la versión que de eso la viene solamente viene en versión de 64 bits y la versión de flux box claramente por ser un entorno liviano si trae versión de 32 bits como les decía entre un segundito a distro watch donde se ve la última noticia es que se lanzó esta versión de mx linux mx linux 23 y si se fijan en los últimos seis meses está primero mx linux pero si pongo un año también sigue siendo primera durante mucho mucho mucha bastante diferencia con la con la que sigue que es endeavour este y llama la atención porque en los foros y en los lugares donde uno comparte yo conozco muy poca gente que use mx linux sin embargo parece que es muy muy usada vamos a verla directamente en máquina virtual bueno desde el vamos la pantalla con la que arranca la imagen hizo es una pantalla de las que venían antes o por ejemplo que tiene todo este menú abajo donde podemos desde el principio colocar el idioma en español por ejemplo podemos configurar la zona horaria etcétera eso está bueno me hace acordar a las viejas distros vamos a arrancar bien apenas ingresamos al modo vivo nos recibe esta pantalla de bienvenida súper 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 indicativas digamos con mucha información eso está muy bueno nos indica cuál es el usuario y la contraseña de la versión vivo así que está está muy bueno está muy bueno esto por lo pronto vamos a cerrar y vamos a instalar el sistema esto lo voy a pasar súper rápido a ver esto me llama la atención bueno tenemos las instrucciones y la licencia básicamente de que no tiene garantía etcétera 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 bueno vamos a ver vamos a cambiar la configuración del teclado vamos a agregar español pero latinoamericano ahí está como predeterminado aplicamos y listo a ver siguiente este instalador no sé qué instaladores si alguien me lo sabe decir vamos a usar todo el disco porque estoy en una máquina virtual y acá una barra de progreso eso está muy bueno el botón a cortar obviamente nombre del ordenador vamos a poner mx de la garza resistente este esto lo vamos a dejar en blanco no un servidor samba para redes es decir si estaríamos instalando mx linux en un entorno corporativo digamos podríamos instalar el servidor samba para interconectar las computadoras con equipos que trabajen con el sistema operativo de las ventanas interesante no no lo veo como algo que un usuario digamos doméstico necesite hacer ya está instalando evidentemente no ya está instalando mire ya está copiando el sistema por favor ingreso nombre de dominio bueno vamos a ponerle este lgr puntocom localización muy bien a ver si está mi provincia así si está configuración de servicios bueno acá tengo todos los servicios que se van a activar digamos muy bien perfecto está bien vamos a llegar a la siguiente el nombre de usuario lgr contraseña yo quiero poner bueno contraseña de los roots buscar ayuda es un instalador claro la primera vez en mi vida que veo este instalador la verdad para que les voy a mentir pero súper rápido ya está actualizando el archivo init ram fs o sea ya está terminando súper súper rápido instalación completa instaló en cuatro minutos una cosa impresionante le ponemos que reinicie cuando el instalador se cierre o sea yo pongo terminar acá y se va a reiniciar el sistema muy bien impecable bueno la verdad el wallpaper me gusta sobrio muy elegante la primera imagen que me genera el entorno como han configurado xfc me da una sensación de mucha elegancia que nos encontramos acá en el panel de xfc colocado completamente a la izquierda con esta disposición extraña donde tenemos el botón de cerrar el botón del calendario que abre horas no abre el calendario de xfc sino que abre horas acá al medio esto igual se puede modificar no cuál es la orden y le ponemos otra orden este igual horas es algo que para mí no debería ya venir no se debería ni desarrollar porque no sirve de nada digamos prácticamente no no tiene ninguna otra función tenemos accesos directos al navegador de archivos a firefox y acá abajo tenemos la bandeja del sistema con el control de volumen tenemos en la pt red el gestor de portapapeles todo de xfc esto es una herramienta de actualizaciones y abre sin ártica muy bien sin ártico para mí es un es un obligado en hoy en día cualquier entorno basado en debio bueno tenemos el app de el teclado el de batería los escritorios y el menú principal la verdad que esto así es una cosa espantosa con lo cual vamos a cambiarlo vamos a hacer un pequeño cambio primero vamos a poner esto lo desbloqueamos y lo vamos a bajar acá y listo ahí va a quedar un poquitín mejor el menú es que lo vamos a llevar como corresponde a bien clásica a nuestra disposición el selector de área de trabajo el reloj y todo eso lo vamos a poner vamos a hacer unos cuantos pequeños cambios estéticos y listo ya está ahora sí me siento un poco más cómodo y bloqueamos el panel tecla super abre el menú whisker y como saben lo pueden redimensionar tenemos las categorías acá a la derecha del menú y los programas instalados primero quiero ver cómo estamos de consumo veamos si tiene htop instalados y lo trae instalado y mx linux con escritorio xfc está en 810 800 megas de memoria ram el procesador muy 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 bajito muy muy bien no está haciendo uso de memoria swap que opino el consumo es el correcto es un consumo digamos hoy en día para todas estas aplicaciones que tiene cargada el gestor de actualizaciones el gestor de portapapeles y demás y sacaríamos todo eso por ahí ahorramos unos cuantos megas pero van a andar en el orden de los 700 tampoco es mucho más y es más o menos lo que lo que consume hoy en día cualquier escritorio promen si cerramos htop veamos si tiene el neofetch instalado si lo tiene tenemos el kernel 6.1.0.10 es decir que tenemos claramente el kernel de debian 12 tenemos en la versión 4.18 xfc excelente tema propio mx confort eso está muy bueno siempre se agradece tema propio después está en cada uno si le gusta o no pero se puede cambiar si estamos en una distro que además aparentemente resulta ser bastante estable en todo sentido que trae instalado bueno clásico todo el set de xfc todo el set de xfc tiene el sector de archivo de búsqueda de archivos catfish tiene conky manager conky manager para este es un promita muy viejo para configurar esto podemos cambiar el tema si por ejemplo vamos a poner este y miren lo que apareció ahí obviamente hay algunos problemas con el tema de acentos y demás pero básicamente se hacen una idea está bueno el tema me gusta a ver qué más hay a para qué bueno que está esto miren procesos espacio libre ujo tiene lindos temas de conky y muchos miren todos los juegos y un montón qué bueno que está esto se agradece bien ahí por la gente de mx lindos vamos a cerrar esto bueno después tiene otro botoncito para activar o desactivar el conky muy bien bueno acá hay algo que no me gusta y es que trae un editor de texto en qt qué necesidad si estamos en un entorno gtk y eso de instalar cosas qt al final trae arrastrando dependencia y necesarias pero bueno es un editor de texto ligero basado en qt qué bueno ahí está y yo hubiese puesto otra cosa directamente gian y me parece lo mejor que hay bueno tiene calculator gestor de archivadores gestor de tareas bueno tiene un montón de cosas está muy sobrecargada a otro punto negativo está muy sobrecargada tiene muchas cosas que de última no sé si a todos les sirve pero bueno ahí están por ejemplo quien usuario recién llegado va a usar midnight commander nadie va a usar esto nadie 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 y los usuarios avanzados no me digan no yo lo uso yo soy avanzado no no me digan eso porque no lo usan tampoco no digo que sea malo pero este la verdad es que nadie usa esta herramienta opinión personal no este estas cosas están muy muy redundante no me gustan la verdad cuando le agregan tantas cosas notas rápidas que es como las sticky notes para el escritorio y tiene acá vi un programita evidentemente propio que es el mx actualizador que no es ni más ni menos que esto que vimos acá abajo este pequeño aspecto esto si está bueno estas cosas si aportan porque le dan un toque personal a la distro bueno en configuración tenemos todas las opciones de configuración de xfc el desarrollo ya bueno trae gian y ya trae gian y muy bien buena buena opción en gráficos bueno en gráficos viene medio medio corta para que tanto accesorio y podrían haber hecho una cosa un poco más nivelada en gráfico tenemos en el simple scan para escanear documento tenemos libros y draw y el no max como visor de imágenes creo que podrían haber puesto cosas que son bastante más útiles pero bueno igual acuérdense acá estamos en gnu linux una distro es eso es una selección de paquetes una distribución es eso si es agarro el kernel agarro el entorno de escritorio agarro la selección de paquetes que yo quiero lo pongo todo dentro de una iso eso es una distribución ni más ni menos y los creadores y los desarrolladores de mx eligieron estos programas y es respetable yo si usaría mx como distro principal obviamente hago volar un montón de cosas en accesorios y pondría por ejemplo en gráficos y el infaltable gimp el infaltable ristretto que es el visor de imágenes natural de xfc no sé por qué no lo pusieron es raro pero bueno en internet tenemos thunderbird muy bien firefox el visor de documentos tipo imagino pdf es mx visor parece ser un desarrollo propio también o no el mx viewer es simplemente un acceso a el buscador dac dac go y acá dice este es un navegador muy básico aclara basado en qt otra herramienta basada en qt las cosas para la versión en cada está buenísimo pero para la versión en xfc la verdad que me parece innecesario la verdad que no me gusta la selección de programas hasta ahora bueno tiene para descargar transmisión otra vez en su versión qt estamos en un entorno gtk que hacen acá las aplicaciones que usted si uno por necesidad utiliza que irán live bueno al instalarlo ya se trae todas las dependencias pero que en la medida tratar de poner un poco más uniforme lo y respetar las librerías de cada entorno los juegos bueno le pusieron jueguitos muy muy básicos muy sencillitos pero en multimedia de todo lo que hay acá me llama la atención por supuesto aplaudo que este vlc todos los demás discutible a ver esto no significa sé qué es el productor de música strawberry pero esto quiere que le diga algo otro otro reproductor en qt y esto es un fork pero no le han cambiado nada nada a clementine esto es un esto es clementine un legendario reproductor de música legendario también qt de hecho clementine siempre entre comillas rivalizaba con amarok en cade esto es clementine pero le han cambiado el nombre y el logo claramente clementine es una naranjita y esto es una frutillita pero no sé por qué tantas aplicaciones qt las herramientas de mx también lo bueno porque acá hay un montón de cosas propias de mx que las trae de antics esto está genial esto está muy muy bueno tenemos para actualizar el kernel cuando estamos ejecutando la aplicación en modo vivo bueno administrador de disco esto no es de mx esto ya le digo que es la herramienta de genomes me parece a ver o si parte de una de dos a puse cualquier contraseña esto es el sí parte 2 que no me dice no parece ser que claramente es dmx disc manager bueno felicitaciones estas cosas y me gustan acá me pongo más contento a ver que tenemos un montón de cosas para instalar los controladores de nvidia para aquellos que tienen placa nvidia eso siempre se agradece se agradece instalador de archivos de que debe ser como el gdvi para instalar más idiomas muy bien clave gp gpg asistente de redes bueno en mx con que tenemos un programita para crear imágenes hizo en las memorias usb bueno para gestionar los repos esto sí está muy bueno felicitaciones porque estas cosas y se agradece si tenemos un mx tweak a ver veamos el mx tweak será para tunear el sistema o tunear el kernel tunear algunas cositas sí bueno acá te dice dónde queremos poner el panel bueno él más o menos lo mismo o como un resumen del algo que podemos hacer desde cada una de las herramientas hasta ahí vamos bien a ver en el tema podemos cambiar el tema tiene varios temas a 30 lados el art el graver y el mx confort dark y yo me voy a ponerlo porque me gustan los temas oscuros ahí está muy bien papyrus vamos a dejarlo como sí vamos a poner a esta papyrus mx blue dark perfecto compositor bien vamos usando el compositor propio de xfc pero podemos usar con tom con tom es un compositor que se usa muchísimo en listores de ventanas como open box como flux box como y 3 que se yo hay un montón y de hecho hoy por hoy con tom quedó casi el desuso porque todo el mundo está usando pico que es un folk con tom que tienen varias opciones más pero bueno podemos usar con ton aquí vamos a quedar usando x f wm ajuste de la pantalla bueno para tocar las resoluciones todo esta ventanita muchas cosas tan buenas para los usuarios que recién llegan y no se quieren perder con tantas opciones esto está como todo en un resumen aquí adentro me pregunto esto no debe tener snaps no tiene 2062 paquetes y todos por paquetes de decir instalados por repos me me fijé en eso porque me demoró mucho firefox en arrancar y me hizo acordar a snaps cuando uno hace el primer arranque que demoró mucho firefox en arrancar y me hizo acordar a snaps cuando uno hace el primer arranque que demora bastante este la verdad que me llamó la atención me demoró bastante esto se lo copia al amigo carles del canal de windows a linux así que este paso si no están suscriptos al canal de carles suscríbase que es que tiene contenido excelente y él hace siempre esta que no es un benchmark pero si está bueno para probar el rendimiento de digamos que el sistema no él hace esto y yo lo voy a homenajear haciendo lo mismo vamos a ver algo en 4k vamos a abrir el vídeo en a ver en qué resoluciones la podemos abrir en 720 vamos a ir a 1080 bueno demora le cuesta no abrirlo en pantalla completa que cuesta bastante vamos a poner un poquito de música nuestras cataratas del iguazú nos maravilla tenemos lugares soñados en argentina tenemos lugares que son preciosos y quiero ver los fondos quiero ver los fondos de escritorio a ver bueno este me gusta mucho todos los fondos fotográficos algunos están muy bonitos otros no me gustan tanto pero bueno trae hay bastantes hay muchos 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 fondos o hasta una este parece una pintura al óleo bueno como verán usando xfce pero podemos hacer este maravilla en cuanto a la personalización y dejar el sistema como más nos guste este no hay ningún inconveniente con eso vamos a dejar el que tenía xfc es un sistema muy noble muy noble a mí me gusta mucho este entorno no genera ningún tipo de digamos no nos va a dar ninguna sorpresa xfc si está está muy bien la verdad que me gusta mucho quiero ver una cosita más y es justamente el centro de control centro de control que viene con todas las opciones de xfc porque este es un centro de control que trae xfce donde ya está instalada las herramientas de mx está muy bueno esta ya las vimos bueno creo que no hay mucho más para ver después lo demás es todo lo de xfc se bueno voy a cerrar y me voy a ir a las conclusiones qué me pareció mx me parece una distro muy sobria muy sobria en el sentido de que es instalarla y no tener ninguna complicación no vamos a tener ninguna ningún problema claramente utiliza un escritorio extra sólido como xfc no no va a dar problemas así que es algo que uno instala y anda funciona no van a renegar con nada muy a lo linux mint qué cosas no me gustaron no me gustaron tanta mezcla de librería es decir tantas aplicaciones qt en un entorno gtk hay aplicaciones qt que son insustituibles para aquellos que por ejemplo hacen edición de vídeo como que hay en live pero si un usuario normal común y corriente no hace edición de vídeo y no tiene que instalar que ir en live puede tener todas las herramientas que vimos pero en versiones gtk y tener un sistema más uniforme y no tan cargado tan pesado en el sentido de la cantidad de librerías que intala de otro escritorio así que eso no me gustó mucho la selección de programas no me gustó para nada pero si un pulgar para arriba para todas las aplicaciones propias que trae mx como esa que vimos que tienes que es un compendio donde está todo ahí donde desde la misma aplicación cambiamos el tema desde la misma aplicación jugamos con los ajustes de la pantalla de inicio de light dm es decir todo en uno eso está muy bueno eso se agradece y el que recién llega a linux mira eso y dice a ver desde acá configuro más o menos todo desde acá tuneo lo que a mí me gusta dejo el sistema personalizado como yo quiero por cambiar el lugar la posición del panel y demás por lo demás es una distro sobria correcta no tiene nada que me vuele la cabeza y por otro lado tiene algunas cositas que no me gustan la próxima el próximo vídeo voy a ver a mx linux versión fluxbox que esa sí 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 le tengo tengo ganas le tengo ganitas la versión xfc una roca o sea no no como cualquier distro que lleve xfc bien implementado no van a errarle nunca no le van a errar nunca tiene es liviana es ligera es sólida es estable así que si encima además le meten un debian por detrás pero imagínense lo que va a ser eso me imagino que los usuarios de mx linux son ponderan estas características y por eso es una distro tan usada y que está también valorada en distro watch así que amigos ya saben próximo vídeo mx linux quizás intercale algún vídeo vintage de esos que me gusta hacer a mí con las distros viejas que ya no están más que desaparecieron que me yo disfruto haciendo esos vídeos porque me voy a un viaje en el tiempo y eso me encanta quizás intercale pero seguro seguro dentro de poco se viene una pequeña mirada muy por arriba abuelo de pájaro de mx linux versión flux box así que hasta ese momento me voy despidiendo no olviden de suscribirse darle a la campanita para notificarlos y nada por hoy amigos les dejo un fuerte abrazo de corazón fuerte fuerte abrazo de gol y nos vemos en el próximo episodio chau 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 chau